En una sesión que duró 16 horas, la plenaria de la Cámara adelantó debate de control político al sector salud. Altos funcionarios del gobierno respondieron los cuestionamientos de algunos representantes frente a la preparación que ha tenido el país para atender la emergencia. Ante las respuestas del Ministerio de Salud y entidades del gobierno, los representantes evidenciaron falencias como en la falta de reactivos para poder realizar las pruebas de COVID que nos llegan a muchos sitios del país. Sin muestras estamos dando palos de ciego, señor ministro y señor viceministro. Por favor, cuanto antes le solicitamos, nos ayuden para que a nuestro departamento lleguen los insumos necesarios para realizar dichas muestras y así tener la confiabilidad. Las condiciones laborales del personal de la Red Pública de Salud fue otro de los llamados de atención al gobierno. Seguimos nosotros insistiendo en un sistema de salud que terceriza, un sistema de salud que a nuestros médicos no les pagan desde hace varios años, desde hace varios meses. Estamos hablando que la Corte Constitucional ha establecido que los trabajos misionales no se pueden tercerizar. Los recursos económicos que manejan las EPS y no llegan a las IPS y hospitales públicos es otra gran preocupación de los congresistas. Se trata de que las EPS no le pagan a esos hospitales públicos. Pareciera que hoy se demuestra que el gobierno nacional, con virus o sin virus, el manejo de la salud sigue siendo para terceros. Es necesario que el gobierno nacional invierta. Las EPS desfinanciadas, el hospital departamental del departamento de Nariño, con una deuda que asciende a más de 100 mil millones de pesos, 70 mil de vigencia 2019 y 30 mil de lo que corre este año. Algunos sectores respaldaron los esfuerzos del gobierno nacional, pero invitaron a persistir en las medidas de mitigación de la crisis sanitaria. No podemos bajar la guardia. Debemos seguir articulando medidas científicas, médicas, sociales, económicas para aplanar la tendencia de crecimiento de la pandemia.